Música Y un día fue secuestrada, por 11 días, aunque denuncié el secuestro, desgraciadamente no pudieron recuperarla, y a los 11 días fue asesinada. La encontré muerta. Bueno, yo tuve la fortuna de encontrarla. Completo. Yo luego semejo a la quimioterapia, porque cada vez que era una audiencia con estos criminales, terminamos devastadas, emocionantes. Mi esposo fue asesinado hace dos años en la ciudad de Chilpancingo. Mi esposo era abogado. La muerte hasta ahorita no sé por qué. Quedó una averiguación que jamás se volvió a abrir, quedó en el rezago. Y no sé, la verdad, no sé qué fue lo que pasó ahí, por qué, quién fue ni por qué. No sé. Espacio, el llamado. Han respondido a esta convocatoria. Sean todos bienvenidos. Este espacio. Antes quisiera presentar... Bueno, somos el municipio, la ciudad número uno del país en cuanto a índices de violencia. Presentar lo que es las... ...incluyentes entre instituciones y organizaciones de diversos sectores, con temas afines para crear condiciones de desarrollo integral en Acapulco. Nosotros tenemos como información interna, bueno, que tenemos más de... En el último año han sido más de 1.500 víctimas, según monitoreos internos, en el último año, nada más. Construyendo posibilidades concretas. Los ciudadanos saben lo que nos corresponde en el ámbito, dentro del cual cada uno de los miembros se desjusticia, como valores fundamentales que construyen la paz. El objetivo... ...de el camino... ...de la guerra, ...no se ve... ...no sea indiferente, ...no sea indiferente... ...no sea... ...no sea... ...como a la pobre inocencia... ...de la guerra... ¡Suscríbete al canal!